Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana Ver a esa niña en la cuna, Belén, campanas de Belén A ver cómo repican, que los ángeles tocan, que nuevas nos traen Belén, campanas de Belén, a ver cómo repican, que los ángeles tocan, que nuevas nos traen Recogido tu rebaño, a dónde vas pastor rico Voy a llevar al portal, requeso, manteca y vi Belén, campanas de Belén, venga todos, que los ángeles tocan, que nuevas nos traen Campana sobre campana, y sobre campana dos Asómate a la ventana, porque está naciendo Dios, porque está naciendo Dios Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traen La última, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traen ¡Ey, ey, 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 ey! Bueno, pues nos vamos a despedir ya, pero...